En principio, muy buenas tardes a todas las cooperativas que están presentes hoy en día en este congreso ordinario, el 24 congreso ordinario, este congreso que se ha llevado hoy en día con mucha alegría, con mucha responsabilidad de todo este directorio que hoy se ha estado conformando orgánicamente las cooperativas quienes ahora estamos asumiendo este cargo para llevar en adelante a nuestra federación de Potosí. Lo vamos a hacer con mucho esfuerzo porque hay mucho que trabajar, con mucha coordinación dentro del directorio, a la cabeza de mi persona, también con todas las cooperativas quienes me asodean. Agradecer a todos los delegados congresales, a las cooperativas quienes en verdad hemos estado trabajando, ha sido un trabajo arduo para poder llegar y unificar a las cooperativas quienes hoy estamos presentes aquí en este congreso que está acabando, también agradecer con el corazón a la cooperativa donde yo me he formado, compañeros, mi cooperativa Vida Imperial de donde yo estoy saliendo, a cual yo represento, hoy yo me siento muy alegre por llegar a donde pocos hombres llegamos, a la federación de Potosí. Hoy es cuando debemos trabajar, tenemos un trabajo arduo para poder limpiar esa mala imagen de nuestra federación. Nuestra federación de Potosí es una de las federaciones más grandes representadas a nivel Bolivia, una federación en la cual ha dado pues recursos las cooperativas mineras de Potosí. Nosotros nos hacemos nuestro trabajo, nosotros damos empleos, damos recursos del trabajo, damos nosotros regalías a nivel nacional, nuestras regalías en lo cual nos se dividen en los nueve departamentos, pero ¿qué es lo que a nosotros nos dan? Es ahora cuando debemos luchar, trabajar limpiamente, no como aquellos malos dirigentes que han estado trabajando por interés personales, compañeros. Hoy es cuando vamos a trabajar nosotros quienes estamos conformando este directorio para sacar adelante, limpiar esa mala imagen de nuestra federación en lo cual siempre ha sido respetado nuestra federación de Potosí. Una tarea importante, don Edgar, trabajar por la unificación de Fede Comín. Sí, compañeros de la prensa, es una tarea muy importante en lo cual es un trabajo que tenemos que hacer nosotros unificar a todo el sistema cooperativo potosino, a todos nuestros afiliados a nuestra federación, a nuestros compañeros cooperativistas de área rural, área urbana, es un trabajo que nosotros tenemos encomendado.